Nos metemos un poquito en el fútbol. Hoy estaba escuchando y viendo además un desglose del dinero destinado del fútbol para todos, para los diferentes clubes y las diferentes categorías. ¿Qué pasó con las categorías más chicas? ¿Usted me puede explicar esto? La verdad que es algo que muchas veces forma parte de esta extorsión para los equipos más necesitados del interior. Y vamos a hablar con Gustavo Lari, el presidente de Villavista de Bahía Blanca. Hay mucha gente del otro lado. En esta pantalla le damos habitualmente mucha relevancia a los equipos del interior. Gustavo, un placer saludarte. Joaquín Tavares en la segunda edición de QM Noticias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Un saludo para toda la audiencia. Bueno, imagino que, no sé si tendrás bronca, impotencia, tristeza, porque nuevamente a los equipos del Federal B, a diferencia del Federal A, que si bien es una migaja, a diferencia de lo que le han dado, por ejemplo, a los de la B Metropolitana, bueno, a ustedes no les ha tocado nada en esta repartija de dinero. Sí, en realidad uno se termina acostumbrando al día a día, no solamente en el fútbol, sino en el interior del país. En el momento de la repartija siempre termina, no te podría decir discriminado, pero sí dejado de lado, teniendo en cuenta que nosotros pagamos la luz más cara, el gas más caro. En el fútbol no nos representan en absolutamente nada, cuando somos los que hacemos el triple de kilómetros, cuando las canchas por ahí no se llenan de la misma manera, siempre corriendo la de atrás, ¿no? Sí, por supuesto. Además, repasando algunos datos, los 390.000 pesos que le dan aquellos clubes que habitualmente ejercen en la B Metropolitana, y el poquito dinero que le dan al equipo de Federal A, al equipo que trabaja, al equipo del interior, muchos de ellos con mucha pujanza, 78.000 pesos. Digo, cuando ustedes que forman parte de los torneos federales son los que tienen que viajar más. Digo, ¿esto se entiende en algún momento? ¿Ustedes piensan hacer algo respecto a esto? Porque no es el primer año que esta situación se da. Bueno, que sabés que participa ya hace muchos años en el Federal B, y esto fue siempre así. Uno realmente apuesta a competir, apuesta a la parte formativa, a que sigan saliendo jugadores, y a veces tampoco existe la equidad, porque vos fijate que cuando un jugador de fútbol, del interior, de un argentino B, de un club chico, de un club de barrio, de un club de una ciudad, triunfa, ahí aparecen todos, a querer sacar frutos, a sacar plata, a los clubes le dan migajas, se los llevan por dos mangos, porque no tienen contrato, y también perjudican a los clubes. Entonces, uno como club chico, lo único que tiene que seguir es ir trabajando con un presupuesto muy bajo, y acostumbrarse a estas cosas, nada más, porque realmente estamos incluso a 700 kilómetros como para poder tener una representatividad fuerte, ¿no? Tal cual, Gustavo. Esto me imagino que también conspira a la hora de ser una voz cantante en cada una de las reuniones. Ustedes, en esta posibilidad que hubo, y que seguramente va a tener varios capítulos, de la nueva AFA, de la gente de Tinelli, de la continuidad de Segura, ¿detrás de qué figuras se alinearon? Y si se trató este tema cuando alguno de los candidatos se comunicó con ustedes, y es que esto sucedió, ¿no? No, no, nosotros no tuvimos ningún tipo de comunicación. Pero independientemente de eso, uno, te vuelvo a repetir, uno desde un club chico, un club de barrio, un club de ciudad, donde la representatividad mínima, ellos insisten con que el argentino ve, si vos te pones a mirar, el año pasado hubo muchos equipos con invitación, entonces deja de ser un campeonato deportivamente hablando de acentos y descensos fuertes, sino donde uno participa si quiere. Digamos, fíjate, este campeonato de estos cuatro meses participa el que quiere, el que no quiere no participa. Es un poco complicado. Pero bueno, esto es fútbol, nosotros, te vuelvo a repetir, estamos acostumbrados, supimos las reglas de entrada, y obviamente nos sentimos discriminados y no nos gusta ni un poquito. Pero bueno, las reglas son así, y nosotros teníamos la opción de decir, bueno, participamos o directamente no participamos. Bueno, en este caso hay que llevar tranquilidad, Bellavista va a continuar, tal vez algún otro club... Sí, por supuesto. ...algun otro club sufra las consecuencias, y quiero preguntarte si alguno de sus representantes, o ustedes, vos como presidente, algunos otros presidentes, piensan hacer algún tipo de viaje a calle Viamonte, a la AFA, o ya están como resignados por esta situación. Mirá, nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en su momento, incluso con la gente de Villamite, en una reunión, y la gente de la AFA, me acuerdo que en ese momento estaba Cereza presidiendo, y fue muy claro, muchachos, esto es por invitación, el que quiere participar, participa, y el que no quiere participar, no participa. Pero estas son las reglas, y no va a haber ninguna posibilidad. En ese tiempo no le daban plata ni siquiera al Argentino A. Y bueno, a partir de ahí, un poco que uno se resignó, y bueno, siguió por el camino en el que estamos hoy, con un presupuesto bajo, tratando de jugar con chicos del club, y bueno, intentar seguir participando de esta manera. Bueno, Gustavo, a diferencia de lo que sucede en la situación del fútbol argentino, aquí queríamos tener la voz y escucharlos sobre esta situación que sabemos que le es muy difícil, que muchas veces se hace cuesta arriba, pagarle a los jugadores, pagarle al cuerpo técnico, tener en buen estado el campo de juego, tener también en buen estado el estadio. Así que, por supuesto, aquí en Cuehme Noticias, a cada equipo del interior de la provincia, le damos siempre relevancia. Así que un abrazo, y por supuesto, a las órdenes, ojalá que esta situación en la próxima repartija de dinero se solucione. Sí, vos fijate, esto es una anécdota muy cortita. Este campeonato en Vallablanca, de los tres equipos, hay uno de los equipos que no va a participar por un problema de presupuesto. Entonces, como no hay ascenso y descenso en estos cuatro meses, por ejemplo, Linear ni siquiera se presenta. Entonces, Bellavista hoy está en una zona de cinco equipos. Entonces, realmente se hace muy cuesta arriba poder participar. Pero bueno, también podríamos decir que no, y sin embargo seguimos estando. Pero la verdad que uno siente esa impotencia de decir, pute, ¿por qué a nosotros no? Es una verdadera lástima que a los equipos tan pujantes como ustedes, en vez de darle un espaldarazo o escucharlo, le muestren la puerta para retirarse y decir, muchachos, la puerta es grande y si quieren no compiten. La verdad que da bronca y da mucha impotencia. Te mando un abrazo grande. Dale, muchas gracias a todos. Saludos.